¿Cuál es la idea de que los errores se pagan caro? Tuvimos dos distracciones, un delantero que te haga un gol de espalda al arco es un llamado a atención. El primer córner que tira a Cerro, desatendieron la marca del que marcó el tanto. Y nos costó 2 a 0, remontarlo era un poco difícil. Tuvimos oportunidades, unas cuantas, no concretamos. Y terminamos con una derrota de un 2 a 1 que duele, pero en líneas generales creo que el equipo puso empeño, puso mérito. Y seguimos con el déficit ofensivo que tiene este plantel. Como entrenador del Uqueño creo que el empate hubiera sido lo más justo, justamente por el manejo que tuvimos en el segundo tiempo, el empeño que puso el plantel este. Yo considero que hubiera sido un premio justo, pero no hay que merecer, sino hay que hacer muchas cosas, mucho trabajo por hacer todavía, en el aspecto de la definición que seguimos en deuda. Como te dije recién, estamos insistiendo para poder cristalizar esa parte ofensiva que tiene nuestro equipo.